Música 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 Seguramente los indios huastecos hace muchos años veían estas cascadas tan hermosas como una deidad, como dioses. ¿No es así Iván? Porque si la cascada de Tamul se ve majestuosa, esta se ve incomparable. Bueno, como comenta muy cierto, tienen aquí uno de los colores o de las calidades de agua más interesantes de toda la huasteca, como ustedes están viendo. Las cascadas de Minas Viejas, con esta altura de 50 metros en el municipio del Naranjo. ¿De dónde viene esta agua? Este es un pequeño nacimiento a escasos 5 kilómetros sobre la Sierra Madre y bueno, es un río tributario de la fluente del Salto. Del Salto, ¿verdad? Va recorriendo varios de los rancherías de aquí de la huasteca, del Naranjo, ¿verdad? Así es, más adelante pues el río cruzará por la ciudad de Valles. Pero bueno, son estas dos cascadas que me dicen tiene aproximadamente 50 metros, pero ¿cuándo hay creciente? Sí, bueno, cuando tenemos la temporada de lluvias, se forma la tercera cascada en el extremo derecho y bueno, también es un punto muy importante de referencia en la huasteca. Muy bien, ¿qué profundidad es la que alcanza? Junto a la cascada estamos por ahí de los 15 metros de profundidad. En estas pozas que son un poco más naturales para la familia, andan por ahí de los 5 metros. La temperatura del agua es distinta a la de Tamol y el color también lo veo un poco más brillante, el de ese verde esmeralda. Así es, la temperatura, bueno, como es un río de nacimiento muy cercano aquí a Sierra Madre, el agua es un poquito fría, ¿sí? Sinceramente, pero bueno, es muy agradable para los calores de la huasteca, para mitigarlos. Y bueno, sí, en realidad la coloración, como comentábamos, se da mucho a la roca caliza, además de otros factores, ¿no? Por ahí que hay, entre ellos, bueno, un pequeño arbusto que también da la coloración al agua. Indudablemente, escuchar el sonido del agua, el poder contemplar esto con nuestros ojos, no hay nada más que agradecerle a Dios. Oye, ¿hay más cascadas? Porque el agua va corriendo, pero seguramente habrá más cascadas. Así es, tenemos río abajo las cascadas de Micos, que bueno, estaremos más adelante por allá. Micos significa monos, ¿no? Así es, el mono araña que habitaba en el paraje, además de, bueno, también el mico león, llamado así. Bueno, pues vamos, ¿qué tanto está de distancia? Aproximadamente a 45 minutos de este punto. De este punto. Sí. No, 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 no.